bienvenidos amigos a delicioso amigos mira amigos hoy os voy a compartir una receta de un pescadito pescadito basa van a ser dos filetitos pescadito basa con unos camaroncitos camarón mediano este ya está sin su caparanzón y hasta el inicio de la venita esa que traen el destino y como tan medianones tan grandecitos por los partidos mitad y va a rendir más entonces este esta receta la voy a llamar pescados con camarones a la crema amigos ahorita les voy a explicar por qué pero el primer paso que vamos a hacer es sazonar nuestros pescaditos vamos a ser sazonar que han mostrado que trae sal de ajo perejil pimienta ahora sí que al gusto y a mí me gusta echar un poquito más de perejil para que agarre más saborcito ok le damos unas palmaditas para que se prenden bien lo volteamos este pescado basa ya está limpio ya lo sé que no quede demasiado húmedo también de este lado le entrenamos también igual en cuanto se ve amigos que está internado más que así entonces así lo vamos a dejar mientras preparamos lo demás mira amigos ahorita lo que voy a hacer ya después de que razonen pescaditos echarle una cierta cantidad no más para que cubra nuestros filetes para cubrirlos ahora a la hora de ponerlos a freír no se nos van a hacer esto va a ayudar a creer un un doradito delicioso ahorita lo volcamos también por el otro lado primero lo vamos a echar por el otro lado vamos ahorita que esté ya impregnadito se lo voy a mostrar porque mira mira hasta aquí ya nos quedó bien impregnaditos no hay en cuantos se vea que se cubrieron no una de salida echarle mucha harina por los dos lados como les digo vamos a usar para después de verdura vamos a usar esto vamos a usar un chile california picadito en cuadritos chicos vamos a usar 5 bajos de 5 a 6 ajos picaditos vamos a usar un pimiento de este amarillo vamos a regular tamaño amigos vamos a usar una cuarta parte de una tercera parte digo de una cebolla mediana cuadritos también y un pimiento rojo en cuadritos también mediana entonces esto es lo que vamos a usar de verdura y lo que vamos a una media crema si aproximadamente como una la mitad un poquito más de la mitad de esta cajita de 245 gramos en la mitad vamos a usar también queso parmesano pues esto al gusto amigos y me gusta echarle bastantito ahorita les muestro ya que lo esté haciendo que tanta cantidad pero más o menos una de 3 a 4 cucharadas que es parmesano y mira amigos aquí ya puse un sartén lo más amplio que vamos a decir que de los que tengo porque es tan grandecito los filetes ya puse aceite lo suficiente como para que se dore bien el pescadito y ya que está bien calientito es el momento de ponerlo y cuidadito para que no se nos salpique el aceitito ponemos los dos si nos caben lo que vamos a hacer amigos es moverlos un poquito al principio para que no se nos pegue para que el aceite quede por abajo ya que vemos que no se nos pegue pues entonces así lo vamos a dejar cuando veamos que va agarrando un doradito por abajo es el momento de cambiarlo ya lo volteamos el doradito pues ya está al gusto amigos puede ser muy doradito que lo quieras casi casi listo pero pues que esté un término medio el doradito es lo que les he pedido miren amigos aquí lo acaba de bocear miren este doradito eso que les digo puede ser bueno si lo quieren un poquito más como quieran yo así lo voy a dejar ya con estos doraditos ya está cosidito por afuera y por dentro también le falta poquito pero golpeándolo que acaba de dorar por la parte de abajo y ya queda por dentro cosidito que eso es el término que les quiero dar miren amigos acabo de golpearlo nuevamente y así es el doradito que voy a dejar amigos ya están un menos junto pescadito ahorita los voy a sacar y voy a proceder a poseer la verdurita con los camarones ahorita les muestro amigos aquí ya saqué el pescado si nos quedó doradito lo puse sobre un papel absorbente para que le quiten el exceso de aceitito ahorita lo que vamos a proceder miren aquí ya puse pantequilla un poquito aceite de oliva porque no se nos queme ahorita lo que voy a proceder es poner nuestra verdura amigos aquí ya eché la verdura ya la revolví le eché el ajo los pimientos la cebolla en chile california ya revolví todo vamos a esperar a que se calienten que se cozan poquito y después les voy a mostrar lo siguiente mira amigos después de tres minutos que estuve revolviendo aquí la verdura que le eché le eché ya los camarones vamos a hacer lo mismo revolver revolver y lo vamos a esperar a que agarren los camarones y estos minutos un tonito rosita así como rosita un poco rápido amigos son mucho unos unos dos minutos ya que esté se los voy a mostrar miren amigos hace allá en el clavarón después de dos minutos un tonito así como rosita los camarones ya sea momento de echarle nuestra leche crema como les digo más o menos por la cantidad de verdura hay camarones y pescado le vamos a hacer ventar más o menos la mitad y después le vamos a estar checando y le hace falta más o está bien así ahorita les muestro lo voy a revolver todo mira amigos después de echarle el lima le vamos a echar ya ahorita que empieza a servir le vamos a echar el parmesano eso parmesano ahora si que pues al gusto yo pienso que para la cantidad que tenemos con echarle unas dos cucharadas que no se peguen ahorita lo vamos a hacer revolver todo y ahorita les muestro ahorita les muestro ahorita les muestro mira amigos después de un minuto que le echamos el queso parmesano vamos a sazonar con perejil al gusto y sal de ajo y pimienta también al gusto vamos a hacer revolver todo revolver todo y ya después de un minuto amigos pues ya está listo nuestra cremita así se me hizo bien amigos como nos quedó no es necesario echarle más más leche crema así es suficiente entonces ahorita les voy a mostrar ya como lo vamos a deletar miren amigos aquí ya tengo mi filetito agarro un pedazo porque si están bastante grandecitos ahora le voy a poner nuestra cremita con camarones encima y se ve delicioso amigos bueno amigos pues no puedo hacer pues que pues demostrarles como nos quedó nuestro filetito pescadito pescadito con camarones a la crema si me dan cuenta miren aquí le va a dar un saborcito a nuestro filete si ahorita lo que voy a hacer es miren así te quedó doradito dorado como les digo así me gusta el término y pues adentro amigos permiso delicioso como ha sido amigos espero que les haya gustado esta receta porque si quedó deliciosa les gustó pongan la manita suscríbanse comentarios toquen la campanita compartan con sus compas y nos vemos en la siguiente de delicioso hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!